Buenas noches, hoy voy a ir a leer dos poemas, subí hace como 3, 4 días, uno se llama Sufrir y el otro no tiene título. El color de amor me mata, es esta espina que creció en mi pecho, la agonía casi siente al saber que no estás aquí, yo en mí ahogándome en silencio, no aproveché esa oportunidad. Quería ser tu principio, ahora verás mi final, desde ese día llevo en mí una corona cúnebre que crece, crece, expandiéndose esa pequeña llaga, alimentándose de mi sufrir. Ya no siento mañana, mi futuro eras tú, ahora estoy perdido, la celedad me ahoga en sus pares de locura, me encierro una mentira de tu compañía, no soy cuerdo, cuerpo masoquista, mi cuerpo ata, vivo atrapado en tu recuerdo. Esa luz que divisaba en un callejón frío, es amargo tu recuerdo, siento que no avanzo en intentar olvidar, este vacío que he cejado me desarma, siento no valer nada, la nada, la nada es el polvo, muestro de que una vez existí. Es el primer modo que escribí, ya el segundo que no tiene título, empieza. Es el primer día, jamás escuchada, paz, armonía, danza el sentido, y solo yo, el origen de mi caos. Perdido voy sin rumbo, sin esperanzas que me aten, soy ese juguete roto dejado atrás, que porque no voy a su ritmo preguntan, retrasado me llaman. Mi imagen, un sueño pasajero, un recuerdo banal, sin sentido, en mente de todos, pero en el corazón de nadie. Lágrimas de cojadrilo, yo también puedo lanzar algunas, paz a esperanza, paz a paz, obvio de mi y con mi perfecto es mi despido. Gracias. Gracias.